Vamos con los mensajes de los ángeles a través de los cristales para los aries en estos días. Vamos a preguntar a estas maravillosas piedras mágicas que nos acompañan en las terapias. Vamos a ver qué mensaje tenéis para los aries. Aries, en estos días podéis llevar un topacio y el mensaje del ángel a través de los cristales es ya es hora de soltar esa ira reprimida que está bloqueando tu salud y tu felicidad. Estáis pasando sobre todo unos días seguramente de mucho estrés y agobio y sería bueno pues que llevaseis este topacio para ayudar sobre todo a desbloquear aquello que en estos momentos pues esté interfiriendo también en lo que es vuestra salud y vuestra felicidad. Vamos a coger un mensaje también a ver qué podéis en estos días pues seguramente Aries Vosotros tenéis la solución, tenéis sobre todo la llave a un problema para solucionarlo. Sobre todo para algunos aries se van a abrir puertas muy importantes las cuales le auguran una victoria sobre todo en un proceso legal si están viviendo ahora mismo en estos momentos están esperando a que se solucione algo donde todo irá bien y saldrá a favor vuestro la decisión En ese juzgado o algo legal que sobre todo os está preocupando Sobre todo tenéis que concentraros en estos momentos en vosotros mismos y sobre todo pues En la solución, en la solución, en la solución aquello que os está preocupando de alguna manera y sería bueno pues que llevaseis en estos días el topacio Gracias Ángeles de los cristales